Las aplicaciones móviles han sido una auténtica revolución dentro de la telefonía. Cada día se inventan cientos de ellas y puesto que las más básicas ya nos aburren, muchos inventan lo imposible. Por eso de aplicaciones tradicionales como el WhatsApp o las redes sociales, ahora nos llegan otras muy diferentes. Por ejemplo, una de ellas nos dice cuándo y de qué forma moriremos. Saber cuándo te vas a morir como que no mola mucho, ¿no? Otra analiza si besamos o no correctamente. E incluso algunas te permiten distorsionar la voz como si utilizaras el ego. ¿Les parece suficiente innovación? Pues no acaba aquí la cosa. Aplicaciones que nos dicen si hay fantasmas en la sala. Otras que detectan las mentiras de nuestro interlocutor. Y una de las más ambiciosas, la que estimula la mente con sonidos para ayudar a soñar una u otra cosa. Por imaginar que no quede. Para asuntos más cotidianos, como ir a comprar al súper, qué mejor que una aplicación que te diga si la sandía está o no madura. Otra que te avise si los pimientos del padrón pican. Ahora, si lo que necesita es desahogarse, una muñeca voodoo virtual puede ser la mejor opción. Y para los amantes del campo y los animales, qué mejor que tener una cibervaca a la que ordeñar cada mañana. Las aplicaciones ya se cuentan por millones, aunque en la calle muchos digan que solo tienen lo básico. Por WhatsApp, Twitter, Facebook... Tengo varias aplicaciones, de los códigos para poder ver lo que es ahora monumentos y cosas. Después otras aplicaciones más para trabajo también. El Facebook y poco más. Lo básico nomás. Saber dónde estar, fotos, nomás, música... Mientras pueda llamar y mandar WhatsApp gratis, a mí me basta. Pero lo cierto es que... Todo el mundo se descarga de todo. En fin, como ven, aplicaciones puede haber tantas como personas. Así que solo queda elegir la que más nos guste.